Compré este carro mil dólares y les voy a decir cuánto gasté para dejarlo así de increíble. Lo primero que compré fue un bomber que me costó 250, pero es un bomber prefabricado que no tiene la marca de Integra. Si hubiera sido uno de fábrica me hubiera costado 450, pero este carro lo compré para negocio porque últimamente me he estado dando cuenta que este es el tipo de carro que a muchos les gusta, porque salieron buenas y hay otros motores que están hechos para que tengan turbo. Lo único malo de tener uno de estos carros es que es muy difícil encontrar las partes. Por eso hemos comprado unos cuantos para vender en partes y desmantelarlo. Dependiendo de las condiciones del vehículo hasta podemos conseguirlas en 5 mil dólares, pero no tiene que ser caja automática, tiene que ser manual o estándar. Y por ser carro viejo se andaba cayendo la pintura por todo lado. Le apliqué una lija 80 para rebajar lo que se estaba cayendo, luego una 180 para afinar y por último le apliqué el primer. Los carros de este mismo tipo lo hemos conseguido 900 dólares para partes y otros que nos han costado un poquito más cara, como también hemos comprado más baratas todavía. El sueño de la mayoría de muchos jóvenes que conozco es este tipo de carro. Los pagan si tienen una buena pintura como la que dejamos. Lo único que me arrepiento es de no haberle puesto un bumper de fábrica. Pienso que el precio justo que se va a vender lo va a valer, porque bloqueamos todo el carro de esta manera. A pura braseada con una lija 80, luego una lija 180 para afinar y le aplicamos el primer también. El tipo de primer que compré me costó 250 al galón y solo se me fue la mitad del galón en este proyecto. En la masilla, en las lijas y en las cintas que compramos gastamos 250 dólares. En este trabajo le apliqué tres manos de primer. En muchos casos cuando es una restauración hasta pudiéramos aplicarle 5 si es posible, para luego darle una buena bloqueada. Luego para sacar este golpe tuve que comprar de esta herramienta, que me costó 250 pero esto me va a servir en todos los trabajos que vaya a hacer de hoy en adelante. Teníamos otra más grande pero cuesta estarlo cargando a donde quiera que vayamos, porque hacemos trabajo en todo lado donde quiera que nos llamen. Con la otra herramienta más grande no nos da estas nuevas opciones para soldar, para que nos sea mucho más fácil jalar el golpe. Y luego de haber jalado el golpe se le puede dar su planchadita, pero no tiene que ser muy duro para que se infle el metal. Y una vez que se ha terminado de planchar el metal, se termina de enmacillar y también de haber primeado todo el carro completo. Por último dejamos la parte de atrás, para lijar el primer del carro se lijó con una lija 320 luego 600 para afinar. Y una vez ya listo para la pintura le apliqué una primera mano del color, pero resulta que me di cuenta que no iba a cubrir. Lo bueno es que tenía pintura de color oscuro, que con eso se me hizo más fácil ponerle una mano al carro completo y cubrió más rápido la pintura. Ya este tiempo le estaba aplicando el color original del carro que iba a llevar. Y en la pintura gasté 270 y 350 del barniz, pero también había gastado 1700 en el carro para dejarlo bien. Que tenía que remover la faja de tiempo y arreglar los caliper que no estaban funcionando. Y este es el tipo de pintura que compré, muchos lo conocen, pero compré el barniz también que es de la misma marca, para que no se me arrugara o que pudiera haber un error. Cuando el carro sea para quedárselo le pueden aplicar a una tercera o cuarta mano de barniz, pero si para vender normalmente le aplicamos dos manos de barniz. Pero las dos manos aguantan para que se pueda pulir con el tiempo. Y este es el tipo de pintura. Y este es el tipo de pintura. Y en total lo que le gasté a este carro fueron 4070. Lo que me costó el carro, las partes, el material y todo lo que se le hizo en la mecánica también va incluido. Y este es el tipo de pintura.